Gracias por comenzar su tarde con nosotros, bienvenido al cubrimiento Hora 13 Noticias. Abrazos, saludos cordiales, tenemos una nutrida información deportiva. Comenzamos con la información más importante de Medellín y el departamento de Antioquia. Mucha atención, en un operativo de la policía fiscal y aduanera, fueron incautados más de 3200 pares de zapatos de contrabando en Medellín. La mercancía incautada provenía de países como Tailandia, China e Indonesia. Los zapatos valdrían cerca de 130 millones de pesos y fueron incautados en 40 establecimientos de Medellín. En varias ocasiones se ha intentado hacer un operativo con otras especialidades. Ellos cerraban sus puertas y no se podía hacer el operativo. En esta ocasión contamos con el apoyo y la coordinación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hicimos abrir esos establecimientos y logramos sacar del mercado ilegal 3.280 pares de calzado. Los zapatos no tenían ningún registro de importación. Ellos tienen una parte exhibida, una pequeña parte exhibida, y otra parte lo ocultan en cajones, cerca a los baños, en la parte, crean unas caletas en la parte de arriba de los establecimientos para que las autoridades no ejerzan el control. Este año han incautado en 26 centros comerciales, calzado, licor y confecciones de contrabando por un valor cercano a 7.500 millones de pesos. Gracias.